¡Vamos! De drive, la volea ahí. De drive. Bien. Primer servicio. A la T. Dale. Despacio. No quieras matar a nadie. Tranquilo. Pensá que llegás y tenés que mantener la red. Dale. Vamos. Ahí. Dale. Vamos. Vete más. Entrá antes. Vamos. Vamos. Dale. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahí puedo llegar a jugar más a la diagonal, sacándole a la T. Sacale al servicio de la T. Ahí va. Eso. Dale. Dale, Mauro. Primer servicio y voy. Andá. Andá. No importa. Vamos vuelta. Primer servicio y voy. Dale. Andá. Andá. Andá a buscarlo. Andá. Perfecto. Descanso. Excelente.